Pero plebes, por favor, compartan todos, porque Andrés Manuel López Obrador, si usted puede, yo quiero que me regale, por favor, papeles mexicanos, por favor, por favor, y no papeles residenciales, sino pasaporte, para que yo pueda llegar a México con pasaporte, y si en Estados Unidos me preguntan a dónde voy a salir, si me van a deportar, que no me deporten a Rusia, sino a México, por favor, por favor, por favor. Las cosas que ponen en peligro la vida de un extranjero en México, número uno, los coches, dígame, por favor, si o no tienes que voltear por ambos lados, aunque sea que cruzas la calle de un solo sentido. ¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Continuaremos el día de hoy con las rusas, y es que hay demasiado material, oigan. Yo de verdad no sabía que este amor era así de grande entre los rusos y los mexicanos. Ya me está dando envidia. No, 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 no. ¿En dónde nos están dejando a nosotras las colombianas? No, mentiras. Hay espacio para todos, hay diversidad y contraste cultural para todos, así que no pasa nada. Y es que, ¿se acuerdan ustedes de una rusa que habíamos visto en una entrevista que justamente ya había dicho que le estaba pidiendo papeles al presidente AMLO? Ya encontré el video, y además encontré otros videos de otras rusas que obviamente también viven en México, que han sentido mucho cariño por los mexicanos, tanto que se han casado con ellos. Así que, muchachas, mujeres de otros países, de Rusia, de Asia, de Colombia, de cualquier país, pilas. Pilas, porque si quieren su mexicano, pantier es tarde, como decimos. Yo ya encontré el mío, así que yo ya no tengo que preocuparme por esa cuestión. Pero si ustedes no han encontrado el de ustedes, vayan y corran porque mijas, o sea, ahorita en estos momentos andan ahí en competencia. Así que bueno, nos vamos a ver varios videos de estas rusas enamoradas de México por su cultura, por su comida, por su gente, por sus costumbres, por todo. Y sin más, pues nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, se lo dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes, Aleisa López, por... Sin más, nos fuimos con este primero. Que es en el que esta chica le pide al presidente AMLO que le dé papeles. Escuchemos el mensaje que ella tiene para él. Andrés Manuel López Obrador. La neta, yo lo conozco como... He visto en TikTok como... Y en redes como AMLO. Cuando viví en México también lo he escuchado como AMLO. Pero la neta, tengo un mensaje para usted. Por favor, el día 13 de julio es mi cumpleaños. Y yo nunca lo he celebrado así de como así de wow. Pero me gustaría que el día de mi cumpleaños, por favor, que usted me regale mis papeles mexicanos. Yo no he vivido en México demasiado tiempo, nomás seis meses. Pero por favor, llévenme a México de Estados Unidos. No me gusta mucho aquí. Y pues no tengo papeles para ir a México de vuelta. Y pues... Pero plebes, por favor, compartan todos. Porque Andrés Manuel López Obrador, si usted puede, yo quiero que me regale, por favor, papeles mexicanos. Por favor, por favor. Y no papeles residenciales, sino pasaporte para que yo pueda llegar a México con pasaporte. Y si en Estados Unidos me preguntan a dónde voy a salir, que no me... Si me van a deportar, que no me deporten a Rusia, sino a México. Por favor, por favor, por favor. Y otra cosa. También muchos, todos se burlan de mí de que yo digo que soy mexicana. Soy rusa, pero con alma mexicana. Y yo siempre les he dicho que también algún día seré rusa con papeles mexicanos. Como para poder cantar esa canción. Soy mexicano, esa es mi bandera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Por favor, por eso, si usted ve ese mensaje, contáctame para regresarme a México. Andrés Manoelo. Qué linda. No me río por ser mala, me río porque me pareció muy chistoso como cantó la canción al final. Con el ritmo que la cantó. Ay, pero tan bonita, tan carismática. Es que si me van a deportar, deportenme a México y no a Rusia. Yo no quiero ni, ella dice, no quiero ni quedarme en Estados Unidos ni devolverme a Rusia. A mí, llévenme a México. Ay, qué bonita. Una rusa con alma mexicana. ¿Cómo la vieron? Esta es otra rusa que prefiere a México. Pueden creerlo, me encanta, me encanta. Está muy chévere. Ya encontraron así el video original. Oigan. ¿Ustedes se imaginan que de verdad el presidente AMLO la escuchara y la ayudara? Estaría chévere. Estaría chévere. Pero, pues, es que qué excusa podría tener el presidente AMLO para ayudarla. O sea, tendría que ya estar en una situación un poco distinta. Asilo político o algo así. Que sea, no sé, como una persona activa con un movimiento social. Algo. Porque el presidente no puede simplemente hacerlo así ya. Porque se le convertiría en un problema. O sea, sería como que básicamente entonces cualquier persona que quiera hacer, pues, tener sus papeles mexicanos haría un video ya. No, no funciona así. En la vida real no es tan sencillo. Bueno, veamos este otro. Este otro, esta chica rusa se viraliza por decir que le gustaría vivir en Ecatepec. Ella escribió Cautépec, pero aquí en los comentarios estaba leyendo que es Ecatepec. Estoy aquí en Cablebus. Mira qué bonito, qué precioso. Aquí todas las casas son coloridas. Mira. A mí me gusta mucho que quiero vivir en esta zona. Porque es muy, muy tranquila y muy, no, con colores. La verdad es que sí se ve muy colorido. Yo no sé en qué parte esté el teleférico. Telesférico o teleférico. Pero, oh, mira aquí dice. Cauté, Ecatepec en la Gustavo Madero. Ah, no, ni idea. No sé. Pero me gustaría ir algún día a subirme al teleférico porque solo lo he visto por videos también. En Colombia nosotros tenemos un único lugar. Bueno, no. En Bogotá hay un tramito muy chiquito, pero solo para subir a Monserrate. Pero como medio de transporte como tal en Medellín. Y en Medellín también está la Comuna 13, así que se parecería. Me lo recordó como por los colores de las casas y eso. No conozco, pero he visto videos. Me gustaría también poder ir ahí y mostrarles. No se preocupen que eso también viene. Viene porque viene. Les voy a dar un recorrido. Lo que pasa es que no es el momento, muchachos. No hemos podido viajar, así que cuando se pueda, lo haremos. Pero bueno, ahí la tienen. Veamos esta otra chica. Rusa en Ciudad de México. ¿Por qué las rusas prefieren a los latinos? Matrimonio entre rusas y latinos. ¿Por qué las rusas prefieren a los latinos? Si quieren saber más de Rusia de las mujeres rusas, suscríbanse. Las rusas quieren casarse con hombres latinos porque son cariñosos y amorosos. Y los hombres rusos pueden ser cerrados incluso con su pareja. Además, los hombres latinos son de hablar, de que sienten, de que quieren. Y los hombres rusos no lo hacen. Razón número dos es que los hombres latinos son dedicados a la relación. Sienten preocupados por nuestro bienestar. Y si queremos hablar de los problemas en nuestras relaciones, no hay problema. Los hombres latinos lo pueden hacer. Y los hombres rusos piensan que es una cosa de las mujeres y no quieren hablar de los problemas. Yo creo que sí, hay muchas culturas, sobre todo en estos países donde el clima es frío. Literalmente los hombres se vuelven fríos. Los hombres y las mujeres, yo creo. Pero es que se han fijado que en estos países donde está el mar, la playa, el sol, en esos países caribes o con un clima más rico, más templadito, también la gente es como más alegre, más relajada. Los hombres son más cálidos, por no decir más calientes. Creo que esto aplica en todos los aspectos. Y es que Colombia es un país que está en el trópico, justo allí cerquita a la línea del Ecuador. Estamos ahí como el primer país bajando hacia Sudamérica. Y sí somos un país muy diverso. Y los hombres sí son muy mujerieguitos. Les gusta aquí, les gusta allá, les gusta con todas. Lastimosamente, ¿sí es una cultura? Sí, qué feo, qué feo. Bueno, yo a nivel personal nunca tuve malas experiencias de ese nivel. Pero sí tengo que reconocer que los colombianos y que la cultura colombiana tiende a ser muy infiel. Esa es la palabra en ese aspecto. Tiende a ser muy infiel. Así que por eso decidí quedarme con mi mexicano. ¿Ah? Que es más fiel. No mentiras. Mexicanos infieles también. Ay, eso es lógico. Pero sí siento que son más familiares y más hogareños que los colombianos. Así que por eso creo que es así. Bueno, miremos este otro. Por acá le dicen a esta chica. Ella es una rusa que está con su pareja. Él es mexicano. Y dice, ¿por qué no vamos por un churro y un chocolate del moro? No es cierto. Entonces le dicen, no, no es cierto. Pero ya sabes que a quienes nos caes bien y eres bienvenida. Miren lo que ella le responde. Muchas gracias, Rafa, por tu apoyo y por la invitación, por churros, etc. Pero pues sí, efectivamente no puedo ir porque tengo un novio mexicano, bonito, precioso, ideal, mejor del mundo. Pero también quiero decir una cosa. Yo soy súper indiferente a las cosas dulces, pero amo los tacos. Hay gente que no le gusta el dulce, pero sí la salecilla, las taquitos. La semana pasada pasamos con mi novio, el vino a visitarme desde Cancún. Y nosotros comíamos tacos casi todo el rato. O sea, sí tenemos que ir a comer tacos. Tacos. Yo comí tacos de todos los tipos. Y de hecho una vez me llevé 10 tacos de trigo conmigo porque me gustaron tanto. Soy muy de tacos. Qué rico. Yo amo los tacos también. De hecho, me estoy antojando de tacos y quiero tacos ya mismo. Me encanta, me encanta. Los tacos hay de todos los colores, sabores y versiones que se puedan imaginar. Cuando he ido a México me he dado cuenta de esto y tengo muchos videos comiendo tacos. Váyanse a mi carpeta de contenido propio y ahí podrán ver desde los tacos que me he comido. En la Ciudad de México hay uno que tiene un título muy controversial. Los famosos tacos de muerte lenta, deliciosos. Los primeros tacos que probé en México. Tacos de medianoche, también deliciosos. O sea, he comido muchos tacos y es muy rico y estoy completamente de acuerdo con lo que ella dice. Hay tacos para todos los gustos. Los tacos de tripa que ella está diciendo son los tacos de lo que nosotros en Colombia llamamos chunchullo. Si no estoy mal. Esos no me gustan tanto. Yo diría que entre mis tacos favoritos están los tacos de sudadero, decía yo primero. No, los tacos de sudadero o bistec. Me gustan los del pastor, también son muy ricos. Me gustan los de longaniza o me gustan los campechanos que son los que están combinados. Ay no, es muy rico y quiero tacos. Bueno, en fin, continuemos con la siguiente chica. Ella también tiene pareja mexicano. A ver. Las cosas que ponen en peligro la vida de un extranjero en México. Número uno, los coches. Díganme por favor, sí o no tienes que voltear por ambos lados, aunque sea que cruzas la calle de un solo sentido. Número dos. Ella está haciendo como, dando como sus tips de contraste cultural, ¿no? Cumpleaños. Yo tengo una trauma. Cada vez que un cumpleañero se acerca a su pastel, casi me da un paro cardíaco. Mordida. Rácatela. ¿Y si la me la letra pago? Rácatela. Imagínense que en Colombia uno es lo máximo que hace. Es como que, ay, coges un poquito de crema y tinta. La pones en la punta de la nariz y eso es lo máximo a lo que llegas. Pero en uno de mis cumpleaños, recuerdo mucho, estaba cumpliendo mis 24 años. Y el esposo de mi mamá, que también es mexicano, yo tenía, me acuerdo mucho que estábamos en una yarda. Y yo tenía el pastel así. Y él en vez de hacerme así, hacia abajo, me hizo así el pastel. Y yo estaba en tacones. Yo estaba vestida de blanco ese día. Y pues él al hacerme así, me he caído al piso. Con todo el pastel en la cara, literalmente. Y me caí y todo así untada. Y yo lo único que le decía a mi mamá es, no puedo respirar, no puedo respirar. Porque yo literalmente tenía todo esto lleno de crema. Yo ni siquiera estaba pensando en que me había ensuciado, en que tenía pastel en toda la cara. Yo era, es que no puedo respirar. Porque como no estaba acostumbrada y nunca me había pasado eso. Y él, el súper jovial y feliz, eh, así se celebra en México. Y yo, no, no puede ser. Fue interesante, fue diferente, curioso. Así que estoy de acuerdo con ella, un trauma. ¿Cómo jugamos a asfixia con el pastel? No sé si existe la estatística de los cumpleaños traumados. Pero antes de poner el pastel en mi cumpleaños, quiero verla. Número tres. Es verdad. Oye, ¿y esta salsa pica? No, hombre, para nada. No, hombre, no pica la salsa para nada. Pero acá estaba bien sancho. Miren, este video de ella, que le preguntan que si su novio es o no es mexicano. El chismecito. No te culpo, a mí también. Para empezar, ya no tengo novio desde que se hizo mi comprometido. Y para contestar tu pregunta, es 100% mexicano. ¿Te gusta el chismecito? Vieron, es 100% mexicano. Por aquí estaba viendo yo chismoseando este video que se fueron a celebrar. Por mi cumpleaños, mi novio me regaló un viaje sorpresa. No tenía ni idea a dónde íbamos y tres horas después llegamos a nuestro destino. Resulta que me organizó un fin de semana lleno de las actividades que me encantan. Pronto sabrán cuáles. Pero antes, les tengo que enseñar al hotel donde nos quedamos porque está precioso. Teníamos muchísimo hambre, así que directito fuimos a comer. Y tengo que decirles, amigos, que la comida estaba wow. Después regresamos al cuarto donde nos esperaba una botellita de vino y un atardecer divino. Y el siguiente día despertamos descansados como nunca, fuimos directito a desayunar y tomar una clase de yoga en este precioso lugar. Y después tomé un masaje con la terapia del sonido para alinear las energías que no saben cómo me encantó. Después de comer nos dirigimos al clase de cianotipia, que es una técnica de impresión con luz que estábamos haciendo por la primera vez. Así que no teníamos ni idea cómo se hace, pero nos fascinó. Espera la parte 2. Wow, qué envidia de la buena. De verdad, tremendo planzazo. Todo lo que se veía ahí se veía muy chévere. Yo quiero. Bueno, esta otra chica se llama La Masha. A ver, ella también muestra como plancitos que hace en la Ciudad de México. Ella también está ahorita viviendo en México. Qué rico, qué chévere, cómo la disfrutan. Qué linda también. Miremoslo. Encontrar el mejor pan de muerto en la Ciudad de México. Tiene todo el volumen. Tres diferentes panaderías. Bueno, empezamos con la famosa Esperanza, que está ubicada en diferentes colonias. Aquí hay muchas opciones de panes de muerto. Llenos de chocolate, de nata, de calabaza, de crema. Y bueno, yo meto uno que se llama pie de limón. Y miren esta obra de arte. Es mi sabor favorito, entonces no pude evitar probarlo. Está muy rico. Está bueno. Oigan, por ahí hay un video mío en donde estoy probando pan mexicano. No inventen ustedes la variedad de pan mexicano. Es absurdamente variada, grande, millones de posibilidades. De todos los sabores, texturas, colores, tamaños, formas y demás. O sea, el tema de la cultura del pan en México es una locura. ¿En serio? Con decoraciones que tiene adentro. Se ve muy asterica. Y bueno, hay muchos panes, como pueden ver. Pero yo me di cuenta que no hay muchas opciones de pan de muerto. Y me pedí uno de ceniza. Este pan de muerto tiene ceniza. ¿Por qué probamos? Quedó todo negro. La ventaja es que me manché, estaba en la cara. Pero bueno, está bien rico. Como es dulce y normal. Sí, me parece muy rico. Siete de diez. La tercera pan de diez se llama la boheme. O sea, si no la conozco. Fui a la ideal y a la roseta, pero a esta tercera no he ido. Pan se ve demasiado. Oigan, pero esperen el tema del pan de muerto. Nada más para aclarar. No tiene muerto en la vida real y no tiene cenizas de muerto, ¿ok? Todo dulce. No falta el que piense que sí. Tienen dos opciones, de naranja y de lavanda. Y yo no he pedido uno de la lavanda, que es mi color favorito. Y yo con hambre, viendo esto. Quedan ricos. Tienen el sabor de lavanda. Está muy rico. Creo que este es el mejor que he probado hoy. Y es de diez. Escribe en los comentarios cuál te gustó más. Miren qué curioso ese último pan que ella probó de lavanda. No sé. Una vez creo que probé un helado de lavanda. Pero me parece extraño porque es como una esencia. Más como para el tema de que huela rico. De relajarse. De toda esta onda. Más que como en la comida. No sé. Ustedes díganme si les gusta o si han probado cosas que tengan lavanda y que les guste. Hay gente que le encanta. Pero como que yo no lo relaciono con algo comestible. Por eso es. Bueno, mijos. Aquí tienen estos videitos de rusas que prefieren a México y a los hombres mexicanos. Por encima de los rusos. Y es que quien prueba mexicano ya se va a quedar con mexicano. De ahí no hay vuelta atrás. Ustedes ya saben cómo es. A mí me encanta ver estas experiencias. Del contraste cultural. Del asombro de ellas. Porque claro, es un continente completamente distinto. Es encontrarse con una gastronomía y una cultura completamente diferente. Si a mí me sorprende. Imagínense lo que es para ellas. Lo que representa para ellas. O sea, es un cambio impresionante. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado de este video. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Solo déjenos el like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Colmi. Corazones mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Vale, pues chao mijos. Nos fuimos. Chau. Chau. Chau.